Empezamos ya... Madre, sí, sí. Ok, ok. ¿Quién va a medio? Pero... ¿No había una pistola ahí para mí? Sí. Rampa, 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 rampa. ¿Quién me lo ha quitado? El Herubi. Se han frenado. O las ha dejado en el spawn. Eran unas duales, ¿no? Sí. Vale. No son las de Alemania. Nada, que me asesinan. Bueno, está muerto el de las duales, está muerto, chavales. Tranquilo. Tenía duales del otro también, tío. Qué vendida de mi compañero. Buen día. No, en side. Tres. Otro, otro Iker. ¡Oh, eh! Plantando el último. O estaba en default el último. Yo creo que estaba por aquí. Buen día, bueno. ¡Pues ya por mis duales! Qué fuerte la vendida, tío. Dos medios, chicos. Glock, Glock, Glock. Van a Glocks. Iker, placer. Ojo arriba del vídeo, eh, bro. Le peñeo. Ah, ah, ah. Tienen que estar a por veo en palas, eh. Aquí falta gente, eh. En B no hay ni pete. No planten, eh. Bueno, nada, Glock. Eso me ha pegado, nen. Uno B. Bueno. Bueno. Buena, buena. Buena, buena. ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis K-Drop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos, guantes, tochos, dragon lones. Además, si usáis el código STAX, tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis. Ya sabéis. Dadle ahí. A chanta, chaval. Pero si no le has dado ni al vent. Madre. No le has dado ni al vent, no está mal. No le he dado ni al vent. Tengo el rival en casa, tío. Es que es verdad. Uno medio. Os flasheo medio. Ahí va. Tres medio. Tocao. Tocao. Uno medio. Tres medio. Moleo dos mid. Yo estoy en rampa. No me lo creo. Uno B. Vendiendo A, eh. Uno dos mid a la izquierda ha salido, eh. Bomba B. Estoy contigo. Vale entrar porque voy low. Estoy contigo, estoy contigo. Voy a 40. Muerto. Buenas, thank you. ¿Te puedo flashear en AvaRim? No. Humo para cocina y flash. Vale. Entra. Nadie, ande. Yo tengo, eh. Yo tengo. Yo tengo primer contact. Entran, entran. Buena. No, tío. Buena este. Tengo el primer contacto. Mira. Buena, ya, ya. Tengo el contacto. No me lo creo, me mata. Tocado en casa. Creo que en casa, sí. Entran. Tocado en casa. Tengo que tener el site, Ticred. Tengo que tener el site, Ticred. Vale. Arriba al otro. ¿Han asaltado? No, no, aún no creo. Sí, sí. Hay uno asaltado, uno asaltado. Joder. Se perotó. Tic kitchen. Gente aquí, eh. Otro back site. Oh, la que falle, tío. Tocado back site. Tocado back site. Uno asaltado. No, la han matado. No, la han matado. Ah. Está na. Ya, sí, lo he matado, sí. Cuidado, jungla. No, pues no. Buena. Me lo he perdido en cualquier lado menos ahí, tío. Digo, capaz de que es malísimo y está en jungla esperando a cortar la rotación o algo, ¿sabes? Moleo, leideo aquí en ramp. No he visto a nadie. Umeo con... No veo nada, eh. Vale. ¿Han podido pasar alguno? Me detengo ventana. ¡Yo tengo corta! Cuidado, Ander, cuidado. No veo nada. Menos, tienes que estar diciendo en serio, vacilando. ¿Qué está pasando aquí? Tengo que echa a tu derecha. Tengo que echa a tu derecha. Llego. ¡Otro más abajo! O sea, la que he fallado. A todos los lados. ¿Ese tío se ha tirado el bolo él? No, está al lado. He caído de medio. Confiamos. Los vuelven locos. Clutchman. Ya sabes dónde están los tres. El de atrás, sí. Puta madre en bicicleta, hombre. El paniqueo cuando has escuchado el de atrás, eh. No compres, eh. No compréis full. Quedaros con 3.000 o así. O 2.000 que tengáis para comprar. Yo voy a tirar utility de aquí para que no se lo esperen, ¿sabéis? A ver. Flasheo delante, eh. Cuidado. Homero, chico. Homero, chico, me ha dicho algunos chicos para atrás. Para atrás, para atrás. Corta, corta, corta. Ya pasa uno. Ha entrado uno, sí. Cruzamos el humo, me la pela. O no, o no. Espérate, que lo mismo soy sin normal. Uno de aquí en la espalda. Lader, lader. Pesao. Buenas, me he muerto. Lader, tú. ¿Quién sigue ahí? ¿Tocado? Oh, me abrió ¡Está bien! ¡Hijo de satán! Para hacer una medio top-me Un tío deep en rampa, le he tocado No he visto a nadie medio, ¿eh, chicos? No, yo tampoco ¡Muerto! ¿Palas? Yo tengo palas Hay otra rampa, ¿eh? Vale, yo te tengo palas ¿Lo tenéis en full-not, chavales? Sí No, creo que no haya muerto, tío ¡Arriba! Voy ¿Uno muerto? Ahí más No veo Cerca en sándwich Cerca izquierda, Luis ¿Buena? Tetris, dos, dos Tetris Me la pega a mí sin querer por ayudar, bro No me lo puto creo, bro Tiene que ir a mitad de uno, Iker Del tirón, Iker, no te lo peces Joder No te lo pienses, Iker Está plantando, para nada ¡Ay! Te va a ir tirando si quieres, no No he visto a nadie, ¿ve? Mmm, mmm Hay dos Qué timing, tío Bueno, bueno, las espadas Ahora van volando el mal coce Con la espalda, tú ¡Meo, meo delante! Eh, aguanta solo de aquí Una rampa Voy a piquear rampa Soy como Spiderman Están aquí, ¿eh? Voy para allá Escucha por... Uno por aquí, ¿eh? Apartamentos Pues quédate, quédate Sí, sí, sí Ah, lesbí Y yo qué timing, tío, de verdad Ah, lesbí no está Cuidado, Ander Tom y tú Tom, tómelo Cerca del site Dentro de A, ¿eh? Entran en B ¿En jungla, no? ¿Has escuchado en jungla, Navarro? Sí Ah, pensaba que eras tú Pues bien ¿Cómo que pensabas que era yo? Pues sí, ahí uno que sacó a otro En el pujero ¡Pues menos mal que lo he coleado! Es que iba a... ¿Han metido molopalas? A Claus En Ander, en Ander, Peña Muerto, Sive Muerto ¡Eh, CT! Joder, tío Muerto aquí Último CT Plantando default Default Pero, tío... Pero jugarla juntos, bro Plasean Eh, rampa Y palas Cuidado el medio por arriba, ya Plasean otra vez Mole a rampa o algo, Aresby Cuidado, Ander Me he escuchado en puntos de... Boa, estoy plaseado todo el rato Moleo palas ¿Me está mirando a mí? Palo, tú sale No, no, no Rampa Muertos dos Sí Otro, otro ¡No! ¿El de arriba está muerto? Sí Joder, no lo sabía He ido a mirar al de arriba Bueno, ahí que... Último rampa Voy Juegos juntos, chicos Hablaros Vale, juntos Vamos full cocina, a la izquierda Sí, sí, sí Yo confío en vosotros, evidencias Yo no sifteaba, eh Plaseo en... All side El Iker tiene humo Arriba, arriba Time, 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 time Sí, sí Saca la pipa ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Está ahí, eh Diablo, diablo Píatela acá Píatela al molo Sí, sí, ya está Bubble nade Ya, ya Moleo Medio Rampa aquí, chavales Plaseo, eh Moleo y rampa Yo medio arriba Plaseo a mí No ha salido nadie, eh No veo, eh Nada, medio Cuidado, ratas Te miro Top, millo Rampa ¿Uno ha muerto Palas? Buenas Buenas Ander, ¿no? Cuidado, Connie Uno palas, plantas Que os cojones Eso lo tiene que tener el de medio o el de corta No podemos tenerlo lo de allá, eh Qué bueno eres, Echiu Más Voy El apoyo Los dos últimos Aguanta ¿Vienes o qué? Sí, sí, estoy yendo por jungla Estoy en jungla, me voy a abrir hacia el side Desde nuevo Tengo flas Tírala y cruzamos Vale Flasheo dos altas Una Y otra Buena 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 Venga, para atrás Sí, sí, no Dos mil, parece Dos mil, dos mil Uno B Dos mil Joder Pero Uno B Muerto Queda otro más Otro dos mil De moleo Voy por detrás Hay uno más Hay el fondo Alejandro, me tienes que hablar y decir lo que sea Ah, vale Pero que no hablas, hijo de satán Voy Voy por banco, eh Dale, yo voy por detrás Bueno, lo tengo moqueado entero Uno puede ir por corta Tienes que saltártelo, eh Tienes que saltártelo, no hay tiempo Me ha cortado Uno muerto en Track No sé, quítala o tócalo o algo Estaban en corta Quítala, quítala Nada, está ahí detrás Te estaba dando la vuelta de oro, ¿no? Te he agachado, te he agachado Tenías que ir a otro, tío Buena ronda, carrileadita por el tight Yo no soy como esa gente que dice Tabula, tabula Yo no ¿Sabes? Soy una persona normal y decente No, eres tú el que lo dice, Iker Tú verás Tú verás Besitos, chaval, besitos Ha sido el Navarro que ha dicho lo de la carriada Yo no digo nada I don't say nothing Me window Navarro, spaviation Por si no te habías dado cuenta que iba por ti, Navarro Vaya, básicamente Abajo, chicos, short Ayuda Buenísima, Iker Tío, es que está on fire No sale de kitchen, muerto Buena, bueno, thank you La planta muy rara ¡Eh, eh, eh! ¡Pero! Que me quiere mullar Que hay otro dentro Pero bueno En el humo de cocina ¡Más, más! Madre mía, mi equipo Madre mía, mi equipo Cómo me ha vendido No vuelvo a poner la bomba en mi vida Estaba aquí el tío Estaba en el humo, tú CT ¡Hola, Paco! ¿Qué estábos? ¡Bro! ¡Arriba! Super, tenéis que entrar, chavales, eh Si no ganamos el punto Y morimos Escaleras Muerto Vale, muerto el de jungla ¿Plantáis? Eh, voy Otra, otra más purga, eh Cuidado CT Mole dos escaleras Vale Ya está, está No, chill, chill Muerto escaleras Esta gente rusia aún La seo CT Le había moleado Sí, tiene que estar detrás O palas, eh O palas Yo tengo palas Joder, que molo Muerto En el humo, en el humo, chicos Detrás Detrás, no Puerta de cocina Lo hemos moqueado Ah, fuck Si no te importa Oh, menudo Chaval, menudo triplaco Cuota Don Stiefel Navarro, brote Estás metiendo en medio Del tiroteo de la gente A 20 de vida Yo no sé cuánto tiempo Hace que no juegas a este juego Pero No suele ser muy bien, o eso Mira, ahí está el otro Corta Ahí vuelve él Si es que yo no lo entiendo Navarro, ¿a quién le estoy hablando yo? Se ha puesto cheat, Sergio Se ha puesto cheat Corta, corta Que no, que no se ha puesto nada Silent Joder, porca No calles la puta Ventana Buena No llevan nada Dejar de llorar Y dejar de piquear Pedazo de palurdos Apagarme el molo Apagarme el molo en rampa Don, corre, chaval Moqueo CT I'm going in, bro Bueno, lo que me acabo de comer Bueno, bueno, bueno La doble Nate Que me han tirado Permiso Bueno, no hay nike Que locura Es que no veo en él Tómalo, tómalo 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 Vamos a ganar esto Me duele la espalda No sería raro Uy, vaya humo he tirado No, no Escuchadme No me juego todo lo que tengo A que sepa dónde va Hostia, la he fallado Cuidado, eh Me cago en tu estampa Entra, entra, eh Una ventana Unas escaleras, chicos Escaleras, chicos Hay que abrirse Hostia Como con Yo necesito que matéis al de escaleras No, tío, pero miradme CT, cabrón Pero mirad, si solo tienes que miradme CT No, si solo tenéis que matar al de escaleras Vale, chavales, esperad, voy Vamos a acabar esto En furgo uno, furgo uno Entren, entren Planta, planta, la barrín Corta, corta, y biblio Planta sería got Salta, ¿quieres? Salta por la... Corta con head Head Hay uno punto backside Me he fusado Pero usted lleva head, ¿no? Sí Joder Joder He fallado el humo, chicos Tengo humo arriba, eh Flags ya delante, Navarro, eh Cuidado Le he moleado, le he moleado Va, va el humo Va una flash por encima No puedo entrar con vosotros En side Default, default Muerto, va, pa' dentro, cojones Va Y escaleras Me moleo escaleras Tiene un malo Iker Tiene cositas Tenía un malo pro Hostia Un HD Jotico, pero buena, eh Con filtro incluido Sí, sí Hay uno que pusea siempre Podemos hacer fake A y matar al de B y ir B Tiro dos a B con la bomba Hacemos fake en A y vamos a B Aguanto yo y tiro el humo Aguanto palas y luego tiro el humo Vale, aquí tiran humo y no van a entrar, eh Preparaos para tirar los humos Cuando ellos entren dentro de la de esto Corta Vale, preparaos Vosotros solo shiftear Venga tú Venga tú Venga tú Va por la bomba, chicos Poneros ahí cerca, os voy a tirar la flash Con él, Iker, con él Sí, sí, sí Te la tiro, da igual, da igual, da igual Da igual Da igual, hazme caso, da igual Ya No, tenéis que entrar a los dos Vale A la izquierda Cerca Sí En under En under Y por B también Dos, dos, dos Tres, cuatro Tienen la bomba Chavales, yo voy a aguantar palas O sea, las charlotadas que hacéis están de puta madre Pero yo voy a aguantarme palas Si queréis al gurúvo me lo decís Como yo me des gallito con vosotros Bumean palas Información pasiva, por favor, si queréis ganar, eh Gracias, eso es Están ganando medio, yo creo Lo tienes tú, ¿no, Erubi? Vale, mata a ese si bucea Muerto uno Vale, ahora es cuando había que entrar en allá, ¿eh? Entrar ya Entra, entra En escaleras, en escaleras No puedo pasar, me va a matar Navarro, tú Pero tú tendrías que haber entrado ya Tú tienes que entrar ya Mientras entran por con, bro No metas ningún humo, Navarro, entra Lader Te ha tirado mal el humo, bro Pero bueno, tío Pero que me estás jodando Lo que habría que ir es a por él, eh Vamos tú y yo A ver si pillamos Aguantad la bomba naranja verde No te vayas muy lejos, naranja Ahí está, en cúmula Está low, está low Está en medio este tío Está así, pum ¿Pero qué hace? Eh, humeotete Frasio, detrás tuya, eh Te piquea, humeale Te piquea, humeale En banco uno En default otro Te tengo corta, eh Entro Entra, entra, entra Default escalera Hostia, tío, me la ha metido Pero bueno No puedo El Default ¿Y tickets? No sé dónde están, bro El de putas escaleras, chavales El que coleo todas las rondas Ay, jungla Ni con 30 pepos ganas, eh, tío Es alucinante, bro Pero bueno, estoy acostumbrado Por lo menos es larmur ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy humeado Estoy humeado, chavales En el humo, en el humo, chicos Uno muerto medio ¿Dónde está el pan? En rampa, chicos O la rampa 10 de vida Con esto, bro Estrándome, claro Tú, me has matado Habéis entrado Y seguís para adelante Lo estoy diciendo Y seguís hasta jungla Y no miráis rampa, tío Que la jura ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.